Así que muy contenta, feliz de poder dar el primer punto. Es muy importante que ahora Florencia pueda entrar uno o cero en la cancha arriba, te da otro tipo de confianza y de última jugar un poco más suelta, así que muy feliz. Te toca esa responsabilidad, pero siempre respondiste bien. No, por ahora sí, esperemos que vuelva a tocar, vuelva a pasar lo mismo, así que nada. Por suerte estuve más tranquila que otras veces y pude resolver el partido bien. Ayer en el sorteo se confirmaba quién iba a ser tu rival, quizás en la semana todavía no estaba muy definido. ¿Hubo tiempo para estudiar un poquito quién era Conta o también te dedicaste, como se vio en el comienzo del partido, a hacer tu juego? Yo creo, digamos, toda la semana me fui imaginando que casi seguro jugaba ella, si no estaba que Otavón. Más o menos ya la iba viendo las dos, era un juego dentro todo parecido. Pero sí, más que nada hacer mi juego porque en realidad es lo que vale. Así que nada, concentraba lo mío y sacarlo adelante como recién. Después del partido de Florencia, te llega seguramente el partido más importante o que todos esperan de la serie. ¿Qué puede pasar ahí mañana? Bueno, veremos cómo termina Florencia, ojalá que pueda ganar y si no, bueno, también vamos a tener que seguir luchando porque va a estar la serie 1-1. Pero nada, con muchas ganas, que pase, sea 2-0 o 1 iguales, yo creo que con las mismas ganas. Por ahí quizás un poquito más de presión, pero nada, es lo que le da el picante al partido. Te das entero para mañana. Sí, totalmente. Bueno, nada, quiero agradecerle a todos de vuelta a la banda, increíble. La trompeta, genial. Gracias a todos, a mi familia, a mis entrenadores, al equipo. Y bueno, vamos por más. Gracias.